La idea de esto es crear concesiones, especialmente los niños, de que tenemos que tener un ambiente libre de basura. Porque la playa es bonita y no hay que ensuciarla, pues si nosotros venimos a limpiar, ¿por qué ellos no? Que no ensucien más la playa porque eso es malo y si ensucian, recojan, por favor. Todos ayudando a recoleccionar toda la basura de la gente nuestra, propia, chilena. Todos conseguimos, tanto niños como profesores, funcionarios municipales, una educación para el medio ambiente. ¡Alto Fagasta! ¡Alto Fagasta! ¡Alto Fagasta! ¡Alto Fagasta! ¡Alto Fagasta! ¡Ya! Estamos muy agradecidos por esta calle que nos vino. Sí. Hemos luchado, pero hace más de un año que vinieron a... Apenas nos llegó la carta e inmediatamente nos pusimos a trabajar. Acá no pueden subir ambulancias, no podían subir porque ahora como está, está mejor. Ambulancias, carabineros, los bomberos, si hubiera habido un inceldo. ¿Cómo hubiera quedado todo esto? Lo que estamos haciendo ahora es emparejar este terreno. También lo vamos a mojar, ¿no es cierto?, para que se mantenga un poco más dura la tierra. Y bueno, todo lo que tenga que ver con el operativo de limpieza, de aseo, también vamos a agarrar las veredas. Y vamos a plantear el bolito. Y si puedan tener de verdad este lugar como corresponde, porque está empeorando mucho la calidad de vida de estos vecinos. Me estoy dando cuenta que hay personas adultas que así todos, con una enfermedad crónica como el cáncer, tienen que estar subiendo estos lugares. Yo tengo aquí más de 60 años. Primera vez que han hecho esto. Es una cosa, ojalá que dure. Está muy abandonado este lado. Yo hace 7 años hice la gestión y no me resultó porque no vinieron. Pero ahora hicieron caso, gracias a la alcaldesa, vamos a quedar con una pavimentación buena. Mire, yo llevo 2 años viviendo acá y de los 2 años ha sido una molestia constante. Hay que pagar a personas particulares para que vengan a aplanar un poquito. Es algo perfecto. Porque después de 50 y tantos años que esta población está así, excelente, muy muy buena la gestión de la alcaldesa. Bueno, acabamos de terminar de hacer otra actividad en terreno aquí en la población Chile, particularmente en la calle Iquito, tras una cartita que nos llegó a partir de una vecina de las condiciones que estaban bastante mal de un camino. Así es que en este momento están las máquinas operando, dejándolo bastante parejo, ¿no es cierto? Y por supuesto también incentivar y hablar con el Serviu para que puedan nosotros salir rápidamente a la licitación que está pendiente para pavimentar la calle. Bueno, mi nombre es Misael Cortés Olivares. Yo soy el administrador de este Campo Santo, el cementerio municipal de Antofagasta. Y bueno, dentro de las tareas que yo tengo por instrucción de la señora alcaldesa Karen Rojo, al momento de asumir mi cargo en el mes de diciembre, ella me ha manifestado enérgicamente que necesita que nosotros elaboremos proyectos. Y estos proyectos corresponden a poder construir, a poder darle más años de vida a este cementerio. El día de hoy nosotros estamos muy optimistas porque estamos entregando esta construcción que corresponde a la construcción de 250 nichos fiscales para la comunidad y ya estamos trabajando en otra licitación para la construcción de 500 nichos más. En ocho meses ya hemos construido 400 o 500 nichos y hemos tenido un avance bastante considerable. Otro de los proyectos importantísimos que la alcaldesa me ha solicitado es poder elaborar el gran proyecto denominado Ampliación del Cementerio Municipal de Antofagasta. Que esto corresponde a la construcción de oficinas administrativas en la esplanada del cementerio, la construcción de baños y camarines y un hito histórico que es la construcción del crematorio. Sería la primera vez en la historia que el cementerio tenga un crematorio y eso viene a beneficiar pero 100% a la comunidad. Es súper importante que la gente venga, se acerque a las dependencias del cementerio y consulte por el tema de los terrenos que es súper importante. Hoy en día nosotros tenemos una alta demanda de venta de terreno y es importante. Yo como administrador aconsejo eso porque el cementerio hoy en día solamente tiene, por ley, solamente tiene derecho a entregar a la comunidad arriendo de sepulturas, arriendo de 5 o de 20 años. El Cementerio Municipal de Antofagasta Hay cajetillas y el arroz y esto no es un sector que esté descubierto para tener gastos de colillas y cigarros. El Cementerio Municipal de Antofagasta Nosotros vamos a usar una infracción por infracción del artículo 10 de la ley del tabaco. El Cementerio Municipal de Antofagasta El Cementerio Municipal de Antofagasta El Cementerio Municipal de Antofagasta Y en este local, en cuanto a la competencia de la municipalidad, hemos dejado cuatro notificaciones. Una por infracción a la ley del cole, otra por el propietario no afectó a los trámites de la transferencia. En el segundo piso encontramos restos de que se ha estado fumando, infracción a la ley del tabaco. Y también en la parte superior de la propiedad, un exceso de acumulación de basuras, cajas, muebles en desuso, que también es una infracción a la ordenanza municipal de Ansella Puebla. Este es un party por el artículo 14 de la ley del cole, no puede mantener conexión. Bueno, como ha prometido la alcaldesa, esto es una denuncia que se realizó en la municipalidad, en la calle Eduardo Orcha con Pupín. Y efectivamente se está realizando la provisión de funcionamiento de parte de la Seremia de Salud, justamente porque no cumple con las condiciones sanitarias, los baños no están en condiciones y también las medidas de seguridad son totalmente insuficientes. Hola, nos encontramos en el cuarto piso de la Luz de Municipalidad de Antofagasta, donde se opera el portal web de esta municipalidad. Vamos a dar un paseo por esta página para que ustedes puedan conocerla. Bueno, nuestra alcaldesa Karen Rojo Venegas, ella ha transmitido a nosotros su preocupación por que la municipalidad llegue a todas las personas, por eso pidió que nuestro portal web fuera completamente interactivo y que incluyera todo lo que tuviera que ver con trámites y servicios, descarga, por ejemplo, de formularios y documentos que las personas necesitan para facilitar su acceso a los servicios municipales. La idea también de este portal web es que las personas estén completamente actualizadas del quehacer municipal, por eso nosotros tenemos una sección de noticias que está siendo actualizado a diario. También las personas pueden ver toda nuestra multimedia, todo lo que tiene que ver con el material audiovisual producido aquí en la municipalidad de Antofagasta, como por ejemplo nuestro programa municipal de televisión, también los programas radiales, una galería de fotos, conocer la agenda municipal y por supuesto hay una transmisión en vivo del Consejo Municipal. Haciendo nosotros un conteo de los lugares más visitados por los usuarios de la página web se encuentran las licencias de conducir, los permisos de circulación y lo que tiene que ver con patentes. Como siempre ha hablado la alcaldesa Karen Rojo, uno de sus objetivos es poder promocionar la ciudad y que las personas visiten Antofagasta, por eso es que facilitamos también una sección de alojamiento. Entonces aquí todos los hoteles de la ciudad están con sus datos, direcciones, teléfono, página web, de hecho ahí las personas hasta pueden ver una fotografía del hotel para que se hagan más o menos la idea. Una de las secciones que son innovadoras que tenemos este año y que nos encontraban en el anterior portal web de la ilustre Municipalidad Antofagasta es la sección de denuncias ciudadanas. Las personas pueden acceder fácilmente al ingresar a www.municipalidadantofagasta.cl Allí hay un banner que aparece allí con una sirena, en ese lugar las personas llenan sus datos, son unos datos básicos como el nombre, la dirección, el email, el teléfono. Esto de inmediato le llega a los correos de los departamentos asociados a esas denuncias y de inmediato entonces ellos envían al equipo municipal para darle solución. Aquí ya se canalizó una de estas denuncias, llegó una denuncia que corresponde al departamento de alumbrado público. El vecino dice, iluminaria calle, en la calle Luis Carrasco entre Manuel Silva y Heriberto Novoa permanece intermitente desde hace dos semanas. Así que vamos a ir a ver de una vez y verificar con el departamento de alumbrado público qué ha pasado con esta denuncia. Pues don Leonardo, estábamos revisando las denuncias que las personas canalizan a través de la página web y veíamos que la última que nos ha llegado es de una luminaria que se encuentra en Luis Carrasco entre Manuel Silva y Heriberto Novoa. Parece que está intermitente o algo así. ¿Se ha sabido un poco de...? Sí, ayer la recibimos y la estamos canalizando a nuestra gente para que pueda ser solucionada ella en día, digamos, durante la semana. Estamos haciendo una reparación de una denuncia realizada a través de la página web en la cual nos informaron que la luminaria estaba apagada aquí en Luis Carrasco 8550. Ah, la ampolleta. Está agotada. Entonces el sistema de trabajo es cambiar la ampolleta y limpiarle la pantalla para que ilumine más en la noche.